¡Celebrando! 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 ¡Celebrando con los padres! ¡El campeón Juan Pablo Montoya! ¡No saben que se metió! ¡Que bailó! ¡Movió un brazo! ¡Fue un buen brazo! ¡Le ponemos su corona de Indy de una vez! ¡Empezamos señores con los saludos! ¡Felicidades a la hermosa Cris Mar! ¡Que cumple años el día de hoy! ¡Que crezcas llena de amor y de alegría! ¡Qué linda! ¡Qué bonito! También muchísimas felicidades. Ahí viene llegando... ¡Ahí está! ¡A Carmen Portillo! ¡Que cumple 22 años! ¡Ya tiene 22! ¡Ya tiene 22! ¡Ya tiene 22! ¡Y felicidades a la preciosa Celeste que cumple años el día de hoy! ¡Pásala espectacular mi amor! ¡Pídale a tu papá y a tu mamá lo que quieras que te den feliz! ¡Qué le vamos a poner! ¡En honor a Juan Pablo Montoya! ¡Un gran amigo que le hizo un homenaje musical! ¡Eso! ¡Vamos! ¡ meta el segundo! ¡όσile...! ¡Vamos a dejar todo! ¡AAAAA! ¡ES! 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 ¡Eso te no hace! ¡Eso te no hace!¡TUеш Máñez! ¡Eso te toma la lágrima! Yo creo que la esposa si le pasa mensajes de texto Ay, ay, ay Ay, la esposa no Tu esposa baila No ha llegado todavía No ha llegado Señores, muchísimas gracias a Juan Pablo Montoya Gracias por representarnos Gracias además por tu sentido del humor Fuerte la plaza Gracias, gracias Lo que si no le podemos agradecer es por la bailadita Pero para la próxima, ¿sí o no? Para la bailadita Ay, ay, ay